Y aquí lo tenemos ya, Kim Jong subido en el coche y viendo estos paisajes de Francia. Aquí ya está fuera él, paseando. Y aquí... Madre mía, qué maravilla tú. Ojalá estar ahí. Bua chaval. Qué envidia el fotógrafo. Y él, pues paseando por las calles de París, en Francia. ¿Dónde me gustaría estar a mí? ¡Ole! Más guapo no se puede. Hay fotos que os he enseñado antes del libro, que sale esta escena a las fotografías que le hacen aquí. Hay alguna en el muro este. Qué cosa más hermosa, por favor. Es que es como un ángel, andando por la calle. Tú te encuentras a Kim Jong así, y no sé qué, me da algo. El ángel Kim Jong. Bonito de mi vida entera. Es como una aparición, colega. Me quiero sentar ahí al lado de él. ¡No se puede! Le quiero Kim Jong para toda la vida. En el bosque. Kim Jong, espero conocerte algún día. Muchos besitos desde España. Cuídate, amor mío de mi vida. ¡No se puede! ¡No se puede!